Atrapasueños. El procedimiento, el primer paso es cortar las cabellitas de los audífonos y la terminación auxiliar. Paso 2. Unir todos los cables por calor con el encendedor de tal manera que queden como uno solo y uniforme. 3. Tejer los cables para conformar un atrapasueños. Puedes auxiliarte de estas imágenes para saber cómo. 4. Terminando el tejido, colocar tres extremos de cables sobrantes, uno en el centro y dos en los extremos. 5. Colocarle plumas de colores por calor o con pegamento. Cuélganlo en un lugar que aprecies de tu habitación y que esté iluminado.